¿Me escuchan? Sí. No sé si haya alguien, porque lo avisamos re de golpe. Sí. ¿Cuántos somos? Nada, acá me hice cero. Voy a poner el chat en el celular. Celular. Pi, pi, pu, pi. No estoy equivocada. No, no. Esto es mi forma de hacer. Voy a ponerlo en mi vida. Diceme si llega alguien. Hola, Mercurilampe. Siempre fiel. Voy a ver el chat. ¿Qué? 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 Mi información, chat, y te voy a poner acá, ahora te voy a poner el mic para que no haga ruido, ruido, ponele que ahí. ¿Van en la radio? Ah, porque está en Coboso. Sí, es verdad, nos chocamos. ¿Cuánto le faltaba para terminar? ¿Eh? Todo bien por acá. Hola, hola. Recién entró a mi casa, hace 5 segundos. Van teóricamente va a streamear a las 11, así que vamos a hacer un conectadito. Por ahí ya terminó, no sé. Sí, pero te olvidaste de tomar el café. No entiendo, es una referencia a algo mío. Ah, Coboso, sí. Acharle ideas de sangre. A veces no las agarro, Subudualda. Hola. ¿Vas a tener que inventar algo en el futuro para leer el chat con comodidad? Porque eso es imposible. Cuando juego juegos... Cuando juego juegos, juego, juego, juego. Cuando juego juegos... En 4 a 3 es más fácil poder ver el chat directo en la pantalla. Pero acá está re difícil. ¿Cuántas veces te moliste ya? 100.000. Me voy a hacer por la nariz porque esto no va a parar. ¿Dónde está? De paso voy a poner a hacer un té, que es la típica. Aunque debería cocinar la comida, no hacer un té. Pero como vamos a estar un rato... Sí, puedo poner dos monitores al mismo tiempo. Y tengo un segundo monitor, solo que nunca lo uso porque... Es como que no tengo el lugar físico para poner dos monitores. Como que no me acostumbro. Pero lo voy a probar. Ahí viene. Ahí viene. Hola, Carlos. Ahí te traigo los gatos. Este, Juan, no PC. Ayer viéndose las historias de Instagram. Me fijé si el pedido de las empanadas formaban el nombre del invitado. No se... Nunca la vas a adivinar Nunca ¿Cuántos somos? Acá dice 14 Se escucha muy fuerte el juego acá Los japonés que gritan Bueno Ayer grabamos Dos capítulos de Neuromancer Con un invitado loco Espectacular Siento que es de los mejores de los últimos Sé lo felices que te hacen esos gatos Lo sé Miren la cámara con la que grabamos Neuromancer La mismísima Hola Franco Milazo Está todo en violeta Tu nombre no se ve una mierda Sí, ahora subo amigos Está al máximo en realidad amigos No puedo subirla no more Le puedo dar acá En la configuración del mic Ahí le di más fuerte Ahora tiene que estar más fuerte teóricamente Bueno Ahora termina de hacerse el tecito El tecito No, de nada Ya mataste a Bin Laden Yo no mate a Bin Laden Bin Laden Man Puede ser Pero Bin Laden Estoy haciendo un poco de tiempo para que Estemos Encima estoy mandando un archivo por WeTransfer Y está en el 99% Sería ideal que termine antes de empezar Que termine antes de empezar Que clase de paradoja, ¿no? Paradoja, ¿no? Ah, mis cejas pican Si, le avisa A sus amiguitos si quieren que estamos acá Hoy no creo que venga mucha gente a ver Ayer cuando terminé el episodio me sentí de la misma manera Que cuando terminó un juego Me puse mal porque tengo que esperar dos jueves Y sí Yo estoy mirando desde Sarmiento Viajando para el Oeste Andrés me gustó mucho tu cuento Manso plus tweet Bueno, muchas gracias Muchas gracias Es el primer cuento que escribí De esta última tanda, ¿no? Nunca había escrito cuentos per se Y este fue el primero Ahora tengo unos 15 más o menos Decían mirar el cap antes de salir Casi me muero con la referencia A Berserk Sí Es que era tal cual Bueno, voy a hacer el tesitro El tres círculo Ahí se me terminó el tega Samos ya Que sería el tesitro El tesitro Y el tesitro Ya voy a hacer el tesitro Que sea el tesitro Y el tesitro Ya voy a hacer el tesitro ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, tardó un montón porque se mete el piñón en saquitos y tuve que hacer un té cheto con mi teterita loca. Y esto lo voy a ir a la mesita. Bueno, estamos estando. Una idea para un nuevo video sería sobre paradojas y paradojas de espacios temporales. Puede ser, no sé cómo. Bueno. Voy a empezar. ¿Estamos? ¿Les parece bien? ¿Y si no les parece bien? ¿Qué le voy a hacer? Esperen que tengo que mandar un cosito. Que se termina de mandar WeTransfer. Tengo que avisar. Esto es como streaming de un día de computación. Claro. Acá me dice, Marcelo... No. Me llevo un mail como que Marcelo está streameando. Abro y dice, Andrés está streameando. What? Qué cosa loca. Qué cosa loca. Qué loco. Esperen que tengo que encontrar un mail. Perdón que esté haciendo esto ahora. La vida es así. La vida es así. La vida es así. Si no te cuidas. No. Esto tampoco. Pepe. Pepe. No. No. ¿Sabes qué? Lo voy a copiar en el link en un coso. Y ya está. ¿Vamos? Pim, pim, pim. Pim. Pim, pim. Listo. Y se van todos. Chao. Pim. Pepe. Voy a jugar. Tram. Yo esting. Comenzamos. Inicia apatía. Cagapatía. Y bueno, lo voy a ganar esta vez ¿Qué monstruos peleamos? Nos quedan 6 Voy a estar atento El que se han nombrado dos veces Gana Por dos personas distintas, claramente Blastman Bouse, Torch Torch, gana Torch Que este no le había peleado antes Pelé contra todo lo demás, creo, ¿eh? Menos Blast O Blast es uno re cool No, está bien Torchoman Piripupirui Piripip Piripip Hace Jaolin Ah, es como el campamento Kumbaya ¿Qué más tenemos? Esta y esta Ya te vi Que boludo, otra vez no compré cosas, ¿no? Bueno, no importa Vamos de nuevo para afuera Ya que no hice casi nada todavía No Controles, visualizaciones Elegir fase Bueno ¿Cómo va? ¿Andrés Viento? Bien Dimitri Ardenchelor Una vida Sí, claro, Piquito Uno de estos Claro Otro de estos Claro Otro de estos Claro Una vida Claro Claro Tengo un montón de plata Voy a comprar un montón ¿Qué pasa si voy con ella? ¡Ah! Creo que totalmente Realmente con menos energía Si coges una cápsula de arma Esto me encanta ¿Qué más hay? Sí, porque Tiene alguna de estas piezas Chip de autocarga Autocarga del Megabaster La carga se realizará Si disparas normalmente Un poco más grande Haciendo Si tu garra de energía Pero te propulsan En un momento Teníamos la Mega velocidad extra Absolutamente Impactos Botas de pinches Bueno Y hay más Llamada Compi Plus Aumenta el número de más Si me llamaba De ahí Ah, ok Tanque de contenedor Aumenta el número de más Si me llamaba De energía Ah, está bien Refrigeración Bien Y hay más No Bueno, estamos con esto Vamos a torchar No sé cuándo estaré streameando En pinta Fíjense Hágame un favor Ya que está Busquen Lo tendré que haber buscado yo Antes de empezar a jugar Pero busquen Cómo se hace Hay una cosa que combinas Como las dos Modalidades estas Y Tiras un super rayo Mega rayo Si encuentran cómo se hace Y me dicen Goil Ah, ya Busca Buscate el de Clashman Crashman El tema de Crashman Del Mega Man Es que esto parece De salido del punk Pirapa Ahora La música que veo Aquí Voy a matar Ese bicho Es mío La madre Busquen Rayo Mega rayo Uy Lo intenté ¿Cómo que está Alfredito En el stream? No entiendo No entiendo La música que está로 ¡Bye! Lo intenté ¡Uh! Y あと Dej Y Y Y Y L Y Y calls Me morí por pelotudo ¿Qué onda, Borgia? Yo soñé que los... ¿Qué? Estoy jugando como el culo, eh ¿Qué onda, Borgia? Ayer soñé que me cruzaba con las Nordomás y los invitaba a comer unas napolitanas El punto de esta historia es que la napolitana estaba fría pero la comió un ser bueno Gracias por invitarnos Andrés, ¿qué juego te gusta más del Bandai Namco de ayer? Y el ponerle el Soul Calibur Ahí estaba el Soul Calibur Ese está bueno Pero es igual a todos los Soul Calibur que hay No hay nada nuevo en el Juego del Sol Y estaba el Jump Force No me gustó un carajo No entendí nada Había uno de los juegos que era como el Until Dawn pero no lo pudimos jugar O sea, porque no daba Era como muy lento Y es jugarlo solo y en clima Y los demás no los probé casi Pero estuvo bueno que nos inviten Que nos inviten Sí, estaba vicisio Simpático el chico Buena onda Bueno, voy a empezar a jugar mejor ahora, ¿eh? No, 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 no Ven si uno se concentra Tomá Acá me quemaban Como unos hijos de puta Uy que boludo de la puta Que difícil de tener bien eh Esta lechuza lámpara De mierda Te odio Puta Puta Lejos Ahí se me acabó Eso por avaro Uff Antes escuchaste lo que pasa con la película Que un youtuber de mierda español Proyectó en el festival de sitches No Hola Marcelo Alfredito Games ¿Qué haces Alfredito Games? ¿Cómo le va? Gracias por asistir a este streaming Del Megaman 11 Siempre es bienvenido a usted Alfredito a veces me escribe Y me recomienda cosas Me recomendó Legion Me queme Ah me queme todo el organismo completo Y me recomendó otras cosas Ahora no me acuerdo Pero capo ¿Está Ariel también? No Es Marcelo Gordo Toronjo Gordé Hola Mac Marcelo Sí Marcelo Este ¿Jugaste Alfredito a este jueguito? Yo soy fan de los Megamanes Me lo juego de todo Yo soy un genio Soy un genio De Megaman Chajá dice Y como iluminó Ya sé Con Esto No Esto No Esto No Ah tu mismo Booster Ilumina Ah ilumina azul Que lindo Mirá ilumina azul Y este rojo Ah Lo vi Un poquito por Twitch Y me quería comprar El X Collection Por el 3 Que era el que jugaba En la PSX Creo Sí Yo me compré El Megaman X Collection 1 y 2 El 1 tiene Del 1 al 6 El 2 tiene Del 7 al 10 Muy bueno Vale la pena Vale la pena Y tiene un montón De galerías de arte Y cosas Muy zarpadas Que tienen Bocetos originales Viste Escaneados directamente De la mesa Del tabón Que lo dibujó Tiene toda la galería De la música Muy emocionante Y a que estás jugando Vos Alfredo Ahora Seguro me vas a tener En juego Que ni puta idea Pero quiero saber ¿Cuántos somos chicos? No tengo idea Como verán No puedo fijarme Al mismo tiempo Logro desbloqueado En el momento Justo en el lugar De Ah Ah Estás jugando Al CSGO Estás con los tiros Estás tirando tiros Si te cabe Algún día Te hosteamos Me explicó Van Que se puede hacer eso Y Si te va Y le hacemos Y bueno Hostea a nosotros Si tenés ganas No tengo ni idea De cómo funciona Pero Van Dijo Se puede hacer eso Con otros Gente de Twitch Este pobre Pavo Está pasando Uy No te voy a matar A los hijos Che Bueno Qué cosa Me siento un genocida De mierda No un genocida Copado Dale Dale Ahí le dije Un for Refollow Si te caigo Con Con el juega Gracias Alfred 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 La tenés Re Carla Con el Mega Man Carla Te hablan Si Juegué a todos Los Mega Man Desde que nací Soy muy capo Del Mega Man Soy un Mega Man Que bojo Incluso en el año Que te diga Noventialgo Cuando tenía 11 12 años Salió en la Juvie Consolas Una revista Española De videojuegos Concurso para mandar Tu Robot Master De Mega Man A Japón Para que lo metan En un jueguito De Mega Man Yo como un boludo Mandé Ya ni me acuerdo Que mandé Pero Fue la primera vez Que se abrió eso Para El resto del mundo Porque Desde el Mega Man 2 En adelante Muchos de los Robot Masters Están hechos por gente Que manda Por concursos Pero siempre se hace Dentro de Japón Y esa fue la primera vez Que lo empanero Al resto del mundo Ganó un chabón De Estados Unidos Y otro de no sé dónde Que seron dos A Nightman Y al otro Que es Blizzard Después no se supo nada más Obviamente Un boludo de Argentina Como yo Jamás Le iban a tener en cuenta Por eso Tuvo que ir Y ganar un premio Nueva Zelanda Arre Acá dicen algo interesante Chao Carlos Nos vemos Dicen Los de Mega64 Lo que hacen Cuando no streamían Es poner el loop Todos los episodios Con el Twitch Y los renombran Meca 4 En TV Si Había dicho algo así No sé cómo es Si lo hace él Mira que lo haga A mí Uy la con Mira que hijo de puta Que son No 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 Me la pongo No No Me la pongo Ah Casi 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 Vamos, eh. Atenti. Situación. En situación. Error fatal, error fatal, cometí. Acá no estuve yo. Ah, no, es igual. Pero están esos arañas locas. Ah, no, 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 no. No los conocí, ahí eran re gomas. Como que no me cabió. ¿Cómo voy a llegar ahí, me explica? ¿Cómo sigo ahí? Tengo una teoría, así. ¿Y ahora? Bueno, era buena. Está buena la mecánica esta del tiempo. Me gusta. Lo hicieron mil millones de juegos también, pero... Está bien implementada. La que no uso casi es la de tener más poderes. No me resulta práctica. ¿Por qué tira como así? ¿Ves? Tira como... No muy seguido. Seguido. Y eso, me hincha las bolas. Here we go, here we go. Bien. Salte sin pensar. Tira la rafaguita nomás, pero perdés cadencia. Exacto. No mire la nueva serie Mega Man. No sabía ni que había una serie Mega Man. Jamás vi una serie Mega Man en mi vida. Me chupan huevos. Porque sé que son re cool, ¿viste? Son re anime. Uy, ahora, acá. Tengo miedo. Che, me man. Es re difícil de tener. ¿Eh? 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 ¿Sí? Pero ya no tengo calado. Espero que el malo no sea muy, muy malo. Blasto mano. Torchman. Y acá voy a decir de una. No. No. No importa nada. No importa nada. No importa nada. Chao. Vieron todas las vidas que compré, ¿no? Y cómo me las estoy metiendo bien en el culo. No importa nada. No importa nada. Bien, ahora sí, vamos a hacer las cosas como gente inteligente. Bien, ahora sí, vamos a hacer las cosas como gente inteligente. O sea, Blockman, ya jugué contra todos, menos contra Blastoman, creo. Qué rico este té, es un té muy loco. Gracias, Sarade, por esa pirámide que no sé qué es, gracias. Creo que a todos llegué al monstruo final, ¿no? Casi todos, menos este boludo de Torchman. ¿Qué té es? No sé, es el Earl Grey, pero re loco. Creo que no está el feito, creo que se fue. Se fue a comprar preservativos. Vale por una tira de goma, bueno. Manden más de esos. Blastman. No entiendo el meme de Vane Santos, lo siento. Estoy out. Bueno, otro nivel para aprender. Bueno, es un parque de diversiones con explosivos. ¿Uy? ¿Escucharon? Como un gatito, a ver de nuevo. ¿Qué onda Andrés qué? Uy, hay que repensar. Bueno. Ya entendí. No me das confianza, chabón. Mucha explosión en este lugar. Vengan, vengan más. Vengan más. Y no compré vida. Qué gordo pelotudo que soy. Bueno, a ver. Claro, ahora no puedo llegar a la vida. Me arrepiento de todo lo que hago. ¿Cuánto mundo pasaste ya? Dos. Pero los hice casi todos, así que de alguna manera... Dale, coi... No. Bueno, chao. Te pirré. Te pirré. Yo no pilla nada ahí, perdóname. Ah, se puede ir por abajo. Bueno. No estoy avisando mucho de todos los dos caminos. Ay, ahora... No hay unas pinches arriba. ahí me distraje me distraje me distraje puta ahora no puedo llegar hasta ahí o si o si ah voy a poner paso un segundo Andrés te copié y me compré unas manados de guaraná está buena y sale 35 pesos siguen 360 el último capítulo escuché de casos donde tardó un día entero en pasar de calidad nosotros lo subimos en calidad aposta 1080 fíjense ahora si está y si no no sé que vamos a ir a hacer no sabemos si este resubirlo es como que no no está bueno resubir porque se pierde toda esa primera digamos camada de gente que es la más importante que es la más importante 6 6 6 7 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12 13 14 15 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo ¿Sabes qué pasa con el último video? Se escucha muy bajo y no entiendo nada No llegué ni al minuto de ahí Pero bueno No sé chicos, qué pasa Mañana vemos Quizás ya quer subirlo o no Bueno Veanlo de nuevo si lo resubimos de nuevo Hmm Oh no Nada A mí en un momento se me atreva a hablar Y ahora Ah Me sale mal Bueno Ya te voy a ir No ¿Qué pasa con el último video? 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 No, no, no. Me hago un quilombo con los botones de cambiar de arma y de cambiar de mono que no se pueden mover. Juga bien. Menos mal que se bugue cuando te dan un sopa pues es como que no te... Me preocupa lo del capítulo, de por eso no estoy hablando. Me quedé pensando que por qué se ve mi mal. Se ve mi mal. Y lo que dicen del sonido, que no se escucha. Es como que es un tema el sonido. Hay que estar atento a cómo se configura eso. Desde nuestro lado, ¿no? Che, qué boludo. Estoy jugando como el orto. No estoy ni mirando la energía. Ah, qué mal que juego. Bueno, ahora le voy a dar los tanques como loco. No estoy ni mirando la energía. Sí, boludo. Tira como tiré bastante, juez. Toda como tiré bastante, juez. Que toqué, que toqué Bueno, chau Me pega una vez más y pongo cosito Si, haría un capo de la montaje Bueno No sé qué te voy a decir, no No sé, ni Uy, como se afle Voy a elegir a Pawsman porque sé que el arma que tengo le va a ganar Por más que es un pelotudo Bueno, antes de que se termine este stream Tengo que haberle matado a menos a un autoboludo Bien, bien Y otra vez no compré cosas No se dieron cuenta ¿Falló? ¿Qué pasó? Ah, ya Ah, ya Lo mato como me hace y me da una vida justo No Uy, la puta Bueno, si sos un boludo No puedo cargar de nuevo No puedo cargar No Tira el Slow Gear Tiene razón Ese chico Denle un millón de pesos Uy, esta rana Juanita Bien. Venga. Si es decir de Marcelo que las notificaciones me llegan. Dice Marcelo. Ya sé. Acá ven los bloques de puja. Odiables. A todas costas estos. No. Última idea. Ya les voy a apurar y voy a jugar mal. Ya estoy haciendo cualquiera. Bien. Bien. name is captain, Gabrielverbs. ¿Qué fue eso? ¿No es que? A ver, ¿quién viene? Ah, fue esa trampa Que también se me da Esta parte era un kilómetro Ya me acordé Pim, pum, pam, pim, pum, pim, pum Esto dominando el arte del rebote Ve Bien, bien, me gusta Estoy jugando el H.O.R. Voy a exponer No sé cómo nos fui a parar derecho en la mierdita Mejor decías el boss además que podés posicionarte la vida con el bidón Sí, con el humillano No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Muérase Mata jefecilios No sé si había pasado Sí, esto lo había pasado Y esto Ah Buena verga Ese hijo de puta No sé si no Adiós No sé si no ¿Verdote? No sé si no No sé si no No sé si no Pum, no sé si no No sé si no Ahí estoy ¡Uff! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pim! ¡Pum! ¡Piam! Perdón, estoy muy concentrado, eh. André, ¿te jugaste a los Juegos de Miami? No. ¡Hola, Martí! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Uy! No. Vamos de nuevo entonces. ¡Pum! ¡Pum! Le quería pegar un tiro, eh. No, es que soy un pelotudo. Esto está saliendo muy mal. ¡Mamori! ¡Que, toque! ¡Ah, está! ¡Ah! ¡Ah, está! ¡Ah! 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 Voy poniendo mi arma de pincha a pincha. ¡Mirá si no es este arma! Sería un buen engaño. Bueno. Sí, mirá, le hice mierda. Bueno, bueno. Fulminado Verón, aquí está la lógica ¿Qué me gané? Chulengoblin otra vez Con la mega potencia activan 6 bolas hacia delante Es verdad Está bien Puedo tirar para arriba y para abajo Me gusta este arma Puedo hacer estragos con esto Me distrae Ok ¿Quién la va a comer ahora? Vamos a hacerlo un poco más de lógica Tenemos Bonser, Val Y la del ácido La del ácido le había afectado a uno de estos tarados Específicamente No me acuerdo a cuál Creo que a Fuseman No, era uno de los grandes Ah, Impact Man Claro, Impact Man lo maté con Era la del ácido Así que Las que funcionaría Sería justamente La de la bola ¿A quién podés matar con la bola? ¿A este? ¿A este? ¿A este? No, de manera de saber Bueno, ¿a quién peleamos? Dígame ¿Y cuántos somos? Blokeman Bloke, bueno Bueno, bueno Vamos con Bloke Es el tango No me averiguan lo del Mega Rayo Che Me recagaron ustedes Los odio Estoy sin vida Está en razón Genio Genio Si, te voy a comprar todo Mira toda la guita que tengo No Ah, ya tengo demasiados ¿Qué era esto? Tanque misteriosa Si lo usas cuando tengas Todas las barras llenas Transforma a los enemigos débiles En pantallas En vidas extras Super defensa Lo usa la meta de daño Que recibes en la fase En la que estés Lo usa el objeto El efecto Terminará cuando mueres O completa Es la fase Autocarga el Mega Buster Lo usa el empujón hacia atrás Que sufres cuando recibes daños Aumenta la producción de energía El Mega Buster Así que tus disparos Serán un poco más grandes Ha sido más fácil Alcanzar a los enemigos Me gusta Más buena Totalmente lleno de plata Ahora si No juego El Layers of Fear A ver si ya tiro Tiro más grande Si Ven Tiro más grande Es porque Me compré esa mierda Oh yeah Si Matea Wouseman Gracias Me alegro que te haya gustado El capítulo de Anochi Ahí no me salió No me salió Buenas noches Buenas noches Bueno Si es esta persona Está bien Para nosotros Está bien Este boludo Lo odio Lo odio Ahora dijimos Que íbamos a usar Lo de Wouseman Y no hice nada Es el momento No Parece malo Ya está ¿Estás jugando con una sola mano? ¿A qué te referís? No Estoy jugando con las dos ¿Alguna vez tu corto? Todavía no Lo mantendré Al tanto Gracias por la preocupación Me alegro Me pone contentito ¿Qué te referís? ¿Qué te referís? ¿Qué te referís? que temerario parece un fetito megaman, me encanta, si como les decía es un corto muy complejo ya van a ver porque no puedo explicarles mucho porque es tan complejo, pero va a valer la pena ahí se me ocurrió una idea para otro estaba escribiendo un cuento, dije este cuento reda para corto, y es un corto mucho más simple de hacer más como onda Alexia, digamos, más simple que Alexia inclusive entonces estoy pensando con cuál arrancar, porque me gustan los dos no quiero hacer uno y el otro no pero bueno, hacer un corto lleva un montón de meses, entonces toquen ver cuál es caro primero o sea, el que les digo que es más simple es más como Alexia en el sentido de que da mucho miedo, o que la idea es que dé mucho miedo el otro no es tanto dar miedo, da miedo pero es como una cosa más pensativa y experimental el que se llama Febril, digo, no, es el más experimental y loco pero alguno de los dos tengo que hacer porque estoy la verdad que oxidadísimo no dirijo nada desde hace rato dirigí algunas cosas para trabajo por ahí y dirigí también el spot del festival Rock Sangre del año pasado sí, del año pasado que está en YouTube, lo pueden ver una cosa medio Lovecraftiana que hicimos pero hace un montón que no dirijo nada ¿Andrés jugaría Marvel vs Capcom con Megaman solamente? eh, medio choto Megaman como que tira muchos tiros es un juego más de pelea, ¿no? prefiere Capitán Comando no sé, alguno de esos ¿estaba Rogue ahí? ¿o no? no, estaban en el Street Fighter vs X-Men bueno, estoy adentro del monstruo si, no le había ganado ah, no, a Block Man lo dejé ahí a la Gord de la Muerte y me ganó nunca le puedo matar a ese bichito insisto, qué buen juego, ¿eh? lo único es la música pero el juego es un juegazo y ojalá que hagan un millón de estos ahora que encontraron como esta nueva fórmula va, más que nueva fórmula nueva onda espero que no quede ahí voy a farmear un toque, vieja uy, eso qué boludo hoy se ha puesto la cámara lenta y agarraba algo re emocionante si le das plata a Capcom si les da plata a Capcom olvídate no entendí y por qué tanto odio el Megaman 8 porque es malo es choto jugué a todos los Megaman que hay de los comunes digamos de la saga principal y el 8 era el peor por lejos los diseños eran pedorros no tenía onda en el medio quisieron hacer un montón de cosas distintas y no funcionó hay un montón de escenas de anime en el medio que son un embole terrible bueno se me encapó hubo esto de la hora de hincha huevo vieron cuando le cae arriba al perro se hace mierda estoy queriendo hacer un atajo uy y no me está saliendo no me quedo ¿pero qué? ¿pero me das algún cospad copado para escuchar cuando no hay nerdolive o videos hay uno que está bueno se llama Lore no por Lore de zapatones sino Lore como como folklore que es sobre es yankee no tienen que saber inglés abre sobre cosas historias de terror y leyendas del mundo muy interesantes en español no conozco ninguno no soy mucho del mundo del podcast es decir que tampoco sé tanto si saben uno díganme porque estoy como empezando a salir a caminar a la noche para ejercitarme y los podcasts vienen perfectos para eso así que cualquier cosa me sirve que raro que no entro van a putearme porque falta falta poco bueno vamos a matar a Blockman ¿con qué? con esta podcast podcast que tenga que ver con algo relacionado al terror por ese lado me gustaría no no funciona esta un poco mejor más o menos esta parte se pone peluda que jodeo esquivarle no no se viene para donde aquí acá no me mató acá me confié y chomboleó y me la puso no me vas a ganar no me vas a ganar moriste moriste si tac 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 que puede ser vos te ganaste chocolate Block hasta la que hace hay tirapiedas de arriba estaban todos los trailers tomada tomada más bloques bueno me gusta ¿qué pasa? ¿dónde está? chiquitis chiquitis Pregunta cómo haría una peli de Megaman Animada La haría Ni en pedo la harían con personas Si, yo no me escuché que iba a sacar un live action Pero no hay manera Hay una especie de fanfilm live action Es que solo esta onda puede funcionar con Megaman Esta onda de imagen Entonces Hay que ser animados Querido André, ya que dijeron lo de la peli Y mirate si querés que Megaman X Day of Sigma Que es la peli animada del 2005 Bueno Que es la peli de Megaman X Day of Sigma Son una cosa Son una cosa Que es la peli de Megaman X Day of Sigma Que es la peli de Megaman X Day of Sigma Que es la peli de Megaman X Day of Sigma Bueno, ahora voy a tener Ratchet Por fin Están todos re contentos Bueno, vamos a ver una explicación de Ratchet Porque no Con este Está bien Es como en los juegos de antes Cambiar a una arma especial R S Ah, mirá Ah, mirá que divertido Con el Analogón Y si aprieto Toc Cancela Es que es muy caricaturesco Como para hacerlo real A menos que recuerda a la película Confiable Pero voy a impedir La trama de la prescripción De que el mundo real Sí ¿Por qué no hay un gato robot? Creo que había un gato robot No ¿Sos dibujar o diseñar personajes? No tanto Antes lo hacía más Cuando estaba haciendo el videojuego Bueno, ¿a qué matamos ahora? ¿A qué matamos? Cuatro quedan Ah Bueno Decidan y voy a comprar cosas Así Fuseman Dice uno Blastman Sigan 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 Tundra Thunderman Thunderman Fuse Bueno Ahora fusé Bueno ¿Qué más puedo comprar? Puedo comprar algo raro Algo raro Esto Elimina el calor De forma más eficaz Haciendo que la barra de equipo Se recargue más rápidamente Y sale ¿Cuántos pesos? 300 pesos Bueno Ya fue ¿Quién dijeron? Fuseman ¿No? Sí Bueno, tranquilo Que estoy morfando Andresito Bueno, van Tengo al Dr. Willy En mis huevos Ya tengo ganas de jugar Al próximo Mega Man Ya en el 12 Quiero jugar Ya Y que en el 12 Pase algo Que por ahí pasa en este No sabemos Pero que traiga de vuelta Un par de los enemigos viejos Que los quiero ver en 3D Qué boludo Después busquen Si son fan del 2 O les gusta la música del 2 Hay unos chaboncitos en YouTube Que hicieron Son una banda de música Música tradicional ¿No? Como guitarra, bajo, batería Y nada más Que hicieron un recital Con toda la banda sonora Del Mega Man 2 Con un chaboncito En el escenario Jugando al Family Jugando al Mega Man 2 Sin volumen Entonces ellos le hacían Toda la banda sonora De lo que estaba pasando Muy divertido Entonces elige No sé, a Crash Band Entonces hacen la música Hasta que el chabon Llega al jefe Ahí le cambian La música del jefe Todo al tiempo Que lo hacía el chabon Y así Y cuando van Le hacen No, eso cuando presentan Pero bueno Eso Entendieron, ¿no? Y está muy bueno No me acuerdo Cómo se llama Pero si pone Mega Man 2 Concert Ponele Es más Si alguno lo encuentra Pega en el link Ahí en el chat En el chat Que sí Chato A ver Rocaman Toma Drone Man Usted también Se tiene que arrepentir De lo que dice Ah, me recago Vino No importa Porque tengo esto O acá había que arrepentir Ah Dos Tres Pim Pim Dos Tres Pim Pam Pim Otro Tres 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 Estaría que me pongan a Protoman como PC jugable Yo nunca fui muy fan de Protoman Está hecho para que digan No, que cool Pero no me parece tan cool ¡Pimba! 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 Me sale mal Me pregunto para qué sirve eso, ¿no? Esto que se clava con la pared del chabón Hay algo que... Debo haber lugares específicos donde puedo hacer cosas locas Vuestro quilombo Ah, bien Creo que se refiere a este Son los mismos de las esteritas cámaras ¡Qué buena banda la puta madre! ¡Qué cool Protoman! ¡Qué cool Protoman! ¡Ay, qué cool! Ya cuando matas a la mitad de los malos Estás re bien caminado El momento perfecto Miren Perfecto Me encanta Vas también me parece un pelotudo Perdón Son personajes... Los personajes cool de Mega Man Me hinchan las pelotas Tipo Me paro así Y soy reanime Y soy oscuro Y soy serio No, es un juego más boludo que eso Yendo las bolitas Estas pueden rebotar Sabemos que son de caucho o algo Que no conduce electricidad Sería la habilidad de Fuseman Me parece que estás pensando demasiado Esperemos que tengas razón Pero Rompí el coso, ¿vieron? Mirá No sabía que se podía romper Estas bolas me caen cada vez mejor Son como el arma de Metal Man Pero de este Acá voy a farmear como un campeón Voy a ver si puedo farmear con la misma arma que quiero recargar No, parece que no No, parece que no Ya sigo, ¿eh? Necesito Resucitar el arma que está Qué boludo Cuando tenés un arma seleccionada Y apretás el gatillo Digo, el análogo El botón análogo de la derecha Te vuelve la arma normal Muy viola Bueno, seguimos Bueno No No me salió No me salió No te podés apurar en este mundo Qué cruel Qué cruel Qué cruel Ayúmeno ¿A cuál era? Fuse, man Fuse Este me cagaba, Pablo Este es mi hijo de Hijo de puta Hijo de puta Súbeme Pero tenemos un montón de armas locas A ver si Fabrizio tiene razón Toma Sí Tenía razón Genio Toma, comete las pelotas Perotudos Mala leche Lo bueno es que tengo para cualquier lado Y le voy a pegar igual Toma, le gané Cablam Fabrizio, te debo una Vos viene que el Farmen porque el Farmena es una construcción burguesa Sí Sí Pum, pam, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pum, pam Ah, te lo he hecho así para abajo, me parece. Uh, qué incómodo. Dispara, por eso se transmite por el suelo con la megapotencia activada. Aumentarás el botaje y lo disparás. Aumentarás el botaje y lo disparás a un enemigo. Está buena la idea. Es como el de Snake Man. Pero me preocupa que no puedo disparar para adelante, ¿viste? Es para momentos muy específicos. Bien, quedaron tres. Entonces, Torchman, Tundraman y Blastoman. ¿Con quién vamos? Tundraman, Tundraman, listo Tundraman. Compramos alguna boludez nueva. A ver, absorbe impactos. No me gusta. Mega velocidad normal bajo efecto de la mega velocidad. Este es espectacular. Siento que ya es chitear esto, ¿eh? Dispensa energía. Un objeto dirigido a jugadores expertos. Reduce tu barra de energía. Con esta información en el momento, la tinga va a avanzar a doble mega. No. No me alcanza. Estoy pobre. Tundraman. Este es el que era re cool también. Super digo este. Hola, sin. Más que nada con el resino de la pasada 3D Sony que era chico y rechocho y pasas los ojos verdes y re delgador. Sí. ¿Cuál es la doble mega? Ah, no, la pausa. ¿Qué me compré? Ah, esto. Puedo caminar igual de rápido. Genial. Ahora estoy invencible. Acá me viene muy bien la piedra, ¿no? Este. Me equivoqué, perdón. Ya tu madre. No va a durar mucho esta rana, claramente. En mis manos. No. No. Puta. Y tengo Ratchet. Recordemos. Recomendamos un libro, Andrés E. El juego de Ender. El de la película. Muy bueno. Es un librazo, ¿eh? La película, olvídate. El libro es tremendo. Súper recomendadísimo. No. ¿Se morirá con él? ¡Oh! Espiando. Espiando. Vi que están dando. Insidious. ¿Qué te pareció, Andrés? Vi solo la uno. Está bien, pero no me pareció la gran cosa, la verdad. Me pareció medio boluda. Como el Conjuro. Bueno, el Conjuro está bien, pero son pelis medio como juveniles, le digo. Es como terror para adolescentes. Insidious. Muchos llaman, puedes querer... Putih, ¿sí? Debería arrepentir. Japón es que eres. Japón es que eres. No entiendo. Ah, miren. Acá por ahí puedo usar el Fuse. No. Pero sí, el bola bola, ¿eh? Qué buena la bola bola. Menos mal que maté a ese gordoso, ¿eh? Babadoc, muy buena, Babadoc. La vi una sola vez. Tendría que verlo a la nueve. Acá morí como un boludo, porque por distraído. No, 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 no. Se me acabó. ¿Con qué le puedo tirar de divertido? ¿Con esto? No. Esta bola no falla, ¿eh? No. No. No es como que empecé de cero Como me parece a mí O no estoy avanzando un carajo Sí, es verdad, está como muy, muy cortiva Aparte, mientras más perdés y te frustrás Más peor jugás Porque te apurás Viste, decís ¡Oh, quiero poner un rock plus tú! No está la mierda, no quiero eso Bien, ahora sí No está la mierda Creo que acá te hubiese venido Bien la arma de Thor, man No sé cómo es ¿Qué? Por el hielo Igual ya dejaron de hacerlo, ¿no? Porque en todos los megaman hay uno de hielo y uno de fuego Y es como que era muy obvio Qué arma y va con cuál Entonces lo empezaron a cambiar Acá hay que darle de una Y ahora Pero solamente este tipo de niveles son los que más me cuestan Uh, el pelotudo de este Este era bastante heavy Muy bien, Fuseman Now what ¿Quién era este Tundraban? No llega Tundraban, ¿no? Me cago pa' los antes Uf, casi la cago No llega Tundraban Necesito farmear un toque porque tengo las armas media a media Y me hace justo me viene un malo que necesita una de esas Puta Puta Coño, eh Los niveles donde perdés el control de la movilidad del personaje Si, es un quilombo Es que una vez que tenés el arma correspondiente para cada malo es todo más fácil No vamos a dar cuenta cuando lleguemos a uno de los últimos niveles donde van a volver todo lo malo de nuevo En una especie de sala de cápsulas de teletransportación Que están todos los megamaneses Y acá no lo van a dejar de lado tampoco Y ahí podés practicar bien cuál es cuál Porque tenés todas las armas y todos los manos Me distraje y me pegaron Bueno, basta Y ahora Este Juancito Uh, qué boludo Pimba Es el ruido de policía estos boludos Estamos cerca Acá si me caigo Vuelven todos los malos Vuelven todos los malos ¿Ven? ¿Qué voy a agarrar? Vuelven todos los malos Ah, no sé Dúca Vuelven todos los malos Voy a entrar. Acá me acuerdo que me recaí antes. Una bronca. Uy, ahora. ¿Lo intento o no? Es decir, creo que ya tengo máximo. Como ya no son tan valiosos los... tanques locos. ¡Eva! Vieron que lo intenté. O sea, perdí una vida por agarrar un... balde. No vale la pena eso, eh. Esa muerte. Bueno, voy a jugar rápido. Como si no importara. Acá baja el pelotudete. Acá están los canadienses, como estaban hablando ahí. y... le... y... 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 Esto se llama juego rápido. Y después pienso. Están cargando. Están cargando. Están cargando. El problema es que tenía un salto muy apretado, viste. Que es lo que pasó. No tenía como... No importa. ¡Ay! Me di traje casi muero. ¡Wa! 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 ¿Ven lo que pasa? No es tan fácil. La del hombre o Kukra cuando te moriste. ¡Wa! ¡Wa! ¿Cuál es el hombre o Kukra? ¿Qué arma trae? ¡Ah! ¡Esa! ¡Claro! ¡Papapapapam! Dale bigote. esta parte es un bolea claro porque aparte esta re valocito el pisito me voy esta madre siempre pasa lo mismo voy a morir, voy a morir eso llama, no quiero pensar mi juego así ahhh bueno de nuevo, ah no, faltaba esta pedacita que tanto me gusta bueno no puedo usar más a Rash y si fuese al jet tampoco lo puedo usar, que pija pero ahí tenemos un, no, no importa iba a agarrar eso, perdón bueno, acá viene el momento de la frustración el timing bueno, Tundraman tenemos piedras y vamos primero con la piedra, no, con este como el con el electromoide nunca había llegado hasta acá creo ah si tomá si, le hace mal eso fue lo más estúpido que hice no sé si hoy pero voy a cargar todo este voy a cargar todo este esta madre esta madre estoy confundiendo con el botón es zarpado no moriste no, ahora sí no 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 estas armas que no las usas nunca en tu vida este fue un full screen, ATTACK Blastman o Toro Chomanga Toro Chomanga Dice 1 ¿Y qué más dicen? ¿Para quién ganar? ¡Democracia! Toro Chomanga Blastman Vas a ver después Tengo 2 lucas 130 pesos ¿Saben cuál era buena? No usé este Mirá La que carga solo Al recargo automáticamente No me comienzas de energía Si coges una Esta Esta me gusta Ah, ya la tengo Pero nunca la activé ¿Qué pelote? Ripa Uh, este nivel Vamos a activar esta cosa Que compré ¿Dónde está? Este Este que hace Me da velocidad extra Estar activado ¿Lo activé o no lo activé? Eh No estaría comprendiendo Como funciona Aumenta la presencia De Megabaster Bueno Voy a comprar Voy a comprar Si está funcionando Voy a gastar Un poco Este arma Vamos con la bola Que me divierte El tema es que También la uso Medio canuto ¿No? Como que me da cosa Gastarla Y ahora me tiene que cargar No funcionó Creo Entonces Hay que ir a verlo Bueno Que si Bola, bola Ya Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Acá no tengo que matar a esa porque, ¿viste? Estoy jugando de re metal gear, sin matar No parecieron más metul Estaban en la milanercería Están en pasando ghost Se acabó, se acabó el streaming, chicos Mírenla, ¿eh? Mírenla porque es una película ¡La concha de la lag! ¡Morilte pajarín! ¡Gracias! 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 ponía más fuego puta mi novia dice bien, a ver, ya llegamos ya llegamos acá me acuerdo que me tiraba con el tornillo loco y acá también no no voy a hacer el tornillo que viene aumento de gas si, que buena idea mi Nokia ¿saben que puedo usar acá? esto ahí le piqué vamos, vos llegás, llegás, llegás uff la cagué bueno, y ahora ya puedo ejercer otra vez la lechuza ¿qué hace? no leí nada interesante discúlpame ay no quería usar esta arma esta tampoco estoy empezando a perder sentido lo que hago, no, me caigo me muero hijo de puta volé, volé, guiar eh, llegué bueno torchman vamos a, obviamente vamos a jugar con este oh, hola no sé cómo le voy a pegar porque, viste ahí va acercate acercate sí sí, efectivamente bueno, ya me quedé sin ese arma así que vamos a tener con bolas aquí tengo pocas y con este con este no, esta es la peor las piedras no no qué tipo de mala leche este, eh para la leche para la leche me pariste oh sí, puedo pagar las habilidades pero soy tanu tanu canuto canuto con el rojo no sé por qué me podía comprar miles satsui no hado bueno, me falta uno y entramos a la etapa 2 blazing touch oh un poco ir para arriba ah, no siempre es para arriba ah, no eso era porque estaba super energía bueno, muy divertido no hay ninguno de viento hay sí en otros juegos megaman está airman en el 2 vamos a comprar esta como dijo Fabrizia yes añade clavos a la suela de tu bota para mayor riesgo evitando a Ghibli no evita recarga todas las rojas algo rosa bueno chipboster plus amat la plus de energía de Megapaster es un poco más grande ya lo tengo reduce el empuje esta locura haciendo que la barra de equipos esta me gusta si let's go este creo que no se ve a pegarle piñas bueno vamos eh acá voy a poder explotar toda la mierda con esto miren イ inside pues ah Bien, vamos bien Vamos bien Si, ahora tiro en galas Si, Fontanet Man Como decían por ahí Bueno, acá, mira Es así Viva Listo Parece que alguien también quiere transmitir Que No entiendo Bu, bu Comela, Snippershow No te marís Y ustedes se tienen que arrepentir De lo que hace No para nadie Se toque mi mamá Este acá Ah, tengo que apurar Bien, bien Bien, bien A estos boluditos Que va a querer transmitir Si está dando más al Mario Termina la fase Y avisa Ah, sí Mato a estos boludos De mierda Y se está Y se está Bueno, estoy jugando a galer Juega bien ¿Están haciendo algo? Yo te digo, viste Ahí está Me tiro Bueno, sale mal Cada vez Acá, vos si te apuras mucho Son muy pillos Tengo algo para vos, amigo No son mi amigo En realidad A ver ahora Casi mueve para allá Este lo estoy gastando A medio al pelo Casi mueve para allá Casi mueve para allá También por ahí ¿Cuántos somos? Avísenme Ya viene van, eh Se viene van con más Final Fantasy Final Fantasy Uy, boludo Me distraje y se cagaba Típico de pelotudo Ah, y acá me pegaban Ya me acuerdo Ah, y eso Quiero agarrar el sol Ah, no se puede ¿Cómo haces? No me importa Ya tengo Acá no llegué Acá no llegué Claramente Bueno, está destinado a morir Claramente Hasta qué hora Hasta que pase este nivel Y ya está Me voy Bueno, ahí está Jefe de loco Uno pensé con qué le tenía que tirar Vamos a pensar Piedra Fuse Torche Esto Tomate, cabío Uy Uy Moriste Es hermoso cuando te caes Y querés hacer pie a una plataforma Y le piflas a todas Sí Chame Blast ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Para qué mierda hacer? Ah, así es como una Super explosión Bárbaro Bueno Para que me van a mostrar un poco de historia ahora No puedo grabar aquí Está re lo que le robó Está hackeando a Marcelo con el Total Commander Hola, amigo ¿Qué haces? Están hablando de vos, amigo Cuidado Una mega fortaleza Debe ser igual que todas las otras mega fortalezas Va a tener unos cráneos Unos huesos No se preocupen Sale dice 11 veces 10 Damos un segundo Chava van, eh Quiero Comprar un par de cosas Vale, vale Vale, vale ¿Cómo guardabas, che? Ah, creo que si me voy Guardo Pero antes quiero ver esto Permiso Ya terminamos Pero además vos decís De la chica que estaba sentada Al lado de Andrés Entonces no sé que hablas De Sashi Por ahí hablas O de Romy O huesos O huesos O cláneo Bárbaro Bárbaro Guardar Guardar Cargar datos Bueno, terminamos Le toca Van Van, está por ahí ¿Cómo hace de más? Vivo, tenés que venir a teatro Vos andás diciendo que querías hacer teatro Es el momento Bueno, modos adicionales que son Desafíos, clasificaciones, galería Qué bueno que tiene esta mierda Bueno, chau Bueno, chau Bye, bye Rui Sí, mandate de mí Sí, mandate de mí Siempre Sabemos gente nueva Teatro Y puede estar muy bien Te voy a hacer caras deformes Bueno, voy a ir al programita este De nada, chico Gracias De nada, chico No, ya había guardado previamente Bueno, chau chico Los dejo con Van Que no sé si se está Masturbando O cagando O meando Todo junto Chao